Soy el doctor Ignacio Orozco, geriatra. Vamos a hablar sobre los mitos y realidades del envejecimiento. Tenemos aquí una pregunta muy importante. ¿Mito o realidad que se pierde? Dice que se pierde masa muscular al acercarse a la vejez. Normalmente en el proceso de envejecimiento hay una disminución de la masa muscular. Sin embargo, sabemos científicamente que todo el que realice ejercicio va a mantener esa masa muscular o la va a incrementar o la va a hacer fuerza. No importa la edad que tenga. Puede tener 60, 70, 80, 90 años. El que realice ejercicio mejora su masa muscular. ¿Mito o realidad que el geriatra es solo para personas de la tercera edad? No es así. El geriatra va a trabajar en su especialidad el proceso de envejecimiento. No para las personas de la tercera edad nada más. Nosotros empezamos a partir de los 50 años para llevar un envejecimiento exitoso. No importa que edad lo hagamos, pero no son específicos nada más de la tercera edad. Mito o realidad que después de los 70 años las personas ya no pueden cuidarse solas tampoco. Eso sí es una cuestión de que todas las personas que se sepan cuidar y estén en buenas condiciones son independientes totalmente y pueden lograr cuidarse a sí mismos. A los 70 años cualquier persona está en perfectas condiciones. Mito o realidad que conforme envejecemos nos volvemos más necios. No, necios son todos en toda la vida. El que es necio de joven es necio de persona mayor. Eso no es verdad. Lo que sí sabemos es que una persona mayor es más madura y es más concreta en sus conceptos y sabe exigir sus derechos en muchas ocasiones. Y eso le llaman necedad. Mito o realidad que después de los 60 años las mujeres ya no pueden embarazarse aunque sigan menstruando. No pueden embarazarse porque eso ya pasó el ciclo hormonal el que deben tener. Una mujer de 60 años no se puede embarazar. Muchas gracias. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.